Hoy en día estamos conectados a internet y las redes sociales en cualquier momento del día y desde diferentes soportes. Aplicamos las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación a cualquier ámbito de nuestra vida, incluida la salud. Y por supuesto pueden ser de mucha ayuda, pero si se utilizan de forma correcta. En Alicante se han celebrado las primeras jornadas sobre la aplicación de nuevas tecnologías a los cuidados paliativos. En un momento os contamos todos los detalles. Bienvenidos a los informativos de CECOBA Televisión. Los hospitales de la comunidad tendrán acceso previa petición al Banco de Imágenes Médicas. El objetivo es investigar y mejorar la asistencia sanitaria. La Universitat Jaume I de Castellón ha organizado la segunda Jornada Científica Internacional de Estudiantes de Enfermería, una buena forma de empezar a investigar desde el grado. En el Día Internacional de la Enfermería han sido muchos los actos que se han celebrado y en los que se ha reivindicado el importante papel de las enfermeras como gestoras y como motor del cambio. ¿Puede Facebook ser una herramienta de aprendizaje informal en cuidados paliativos? ¿Cuál es el potencial de Twitter para los cuidados? Estas son algunas de las preguntas a las que se ha dado respuesta en la primera Jornada Paliativos 2.0 que se ha celebrado en el Hospital General Universitario de Alicante. El uso de las nuevas tecnologías aplicadas a los cuidados paliativos ha centrado en las primeras Jornadas Paliativos 2.0. ¿Cuáles son los beneficios que la tecnología puede aportar tanto a profesionales como a pacientes y familiares? El problema que ahora mismo existe es que en Internet, en Google, está todo, pero no todo lo que está es válido. Entonces necesita que haya profesionales que utilicen esas herramientas de forma proactiva y que inunden la red de recursos válidos. El acceso a la información y el contacto entre pacientes y familiares con los profesionales es la principal virtud que aportan estas nuevas herramientas de trabajo que humanizan la tecnología, tanto a través de aplicaciones específicas como a través de Facebook o Twitter. Hoy en día la gente tiende a apoyarse mucho y las redes sociales es el mejor. ¿Por qué? Porque llega al mundo entero y porque uno puede leer lo que le está pasando a un paciente en Australia o a un familiar en Estados Unidos al mismo tiempo. Uno de los mensajes fue que aunque existen pacientes incurables, no existen pacientes que no se puedan cuidar para mejorar su calidad de vida. En este sentido, los profesionales reivindicaron una ley de cuidados paliativos que reconozca esta disciplina y apueste por la formación. Podré conseguir una subespecialidad o un área de capacitación en cuidados paliativos para enfermería. Creo que eso reforzaría más el valor que la enfermería tiene ante la sociedad. Las jornadas pusieron de relevancia la utilidad de las nuevas tecnologías y cómo están evolucionando la forma de trabajar de los profesionales. La Comunidad Valenciana contará con un banco de imágenes médicas para el fomento de la investigación y la innovación. Este proyecto se enmarca dentro del europeo Eurobioimaging y el objetivo final será mejorar la asistencia del paciente, entre otros muchos temas. El objetivo final es mejorar la asistencia que se ofrece al paciente. Con este proyecto se pretende que haya un retorno de cada investigación, innovación y avance a la propia historia clínica del paciente. Los responsables nos han contado cómo se accederá a este banco de imágenes. Una es la faceta asistencial. A través de la consellería el proyecto es centralizar la imagen médica en un único repositorio, un lugar que dé acceso a todos los hospitales. Y la segunda faceta es la faceta de investigación y es poner en marcha esta infraestructura de investigación que permita a los investigadores en imagen médica tener acceso a una enorme cantidad de datos de pacientes y de imágenes de enfermedades. Pivotadas sobre todo a partir de proyectos que la gente proponga, que estén avalados por un comité ético y que nosotros podamos adquirir esas imágenes a través de un motor de búsqueda dentro de toda esta gran mega instalación para poder ofrecer a estos investigadores estas imágenes completamente anonimizadas, por supuesto, para que ya los profesionales, sobre todo investigadores dentro de este área, puedan realizar sus investigaciones. En la mayoría de los casos los valencianos vivimos menos y con peor salud que el resto de los españoles. Es lo que se desprende de un informe elaborado por UGT que ya levantó polémica el año pasado durante la presentación en Madrid y que ahora está recorriendo diferentes puntos de la comunidad en formato conferencia. El estudio elaborado por enfermeros, médicos y economistas y titulado Cuestión de Vida o Muerte repasa la sanidad valenciana. Entre otros puntos, denuncia la baja ratio de profesionales de enfermería a nivel autonómico. Los valencianos tienen menos esperanza de vida al Nayser que a la mitad de España, tenemos menos esperanza de vida libre de discapacidad y eso nos porta a una situación de que entre un año y tres años menos que a la mitad de España, los valencianos viven menos y viven en peores condiciones que los ciudadanos españoles. Toda esta política que han llevado a cabo durante estos años nos ha llevado a ser la comunidad que menos invertimos en sanidad por habitante y año, nos ha llevado a ser una comunidad que tiene unos bajísimos ratios de personal, tanto médicos como de enfermería, somos los terceros cuartos por la cola del Estado, bajo ratios de camas hospitalarias, bajo ratios de centros de salud, unas listas de espera inmensas, un sistema oscurantista, no hay participación. El alumnado de enfermería de la Universitat Jaume I de Castellón ha celebrado las segundas jornadas científicas internacionales. En ellas se ha hablado de la actual situación del mercado laboral, de la evolución de la formación con el grado y de las futuras generaciones profesionales mejor preparadas y sin techo académico. Aunque la enfermería es una disciplina muy antigua, la investigación enfermera todavía está aprendiendo a caminar. La Universitat Jaume I de Castellón ha celebrado las segundas jornadas científicas internacionales bajo el título Cuidados, Evidencia, Práctica Clínica y Excelencia. Una muestra más de que, aunque queda mucho por hacer, se van dando pasos en la buena dirección. Estos alumnos, ya desde el segundo, les incorporamos una transversalidad en lo que es enfermería basada en la evidencia y se manejan perfectamente en vasos de datos, saben recuperar información, saben cribarla, lo que va a hacer es que sean mucho más competitivos. Y en una formación cada vez más completa, no podían faltar las prácticas clínicas, incluidas en diferentes cursos del grado. En la práctica, evidentemente, no van a poder pasar por todos los servicios, pero sí es donde más destreza van a coger a la hora de desempeñar sus funciones o realizar su trabajo. Este año saldrá la primera promoción de grado de enfermería, una promoción que ha demostrado su buena preparación con el alto nivel de los trabajos presentados en estas jornadas. El currículum se ha de unflar, no de cosas vaganes, sino de cosas de peso. Yo creo que la investigación es un peso fuerte y que si desde el ámbito universitario ya puedes ir trabajando a nivel de investigación en enfermería, es un punto a favor que te dona esta institución para ganar treballan. Oportunidades con las que lograr a los mejores profesionales que, en este acto, han pedido también los mejores recursos para desarrollar su trabajo. Piercings y tatuajes requieren de una serie de medidas higiénico-sanitarias, cuyo único objetivo es proteger la salud del cliente y, por supuesto, también del tatuador. Estas medidas higiénico-sanitarias básicas forman parte de un curso que han de pasar los profesionales de lo corporal y que ofrece enfermería. Realizar piercings o tatuajes requiere de una formación previa obligatoria sobre prevención de riesgos. Los profesionales de la estética corporal trabajan en estos casos con agujas y enfermería les forma en cómo evitar pinchazos, entre otros contenidos del curso que ha ofrecido el Colegio de Enfermería de Valencia. Estas personas que se esfuerzan por hacer el curso, que se esfuerzan por colaborar dentro de los planes de salud, realmente no se contagian y que no puedan ser vehículo de transmisión de contagio. Así, en este curso se ofrece toda una serie de medidas y pautas higiénico-sanitarias que deben seguir. Se les intenta determinar dónde, cómo y lo que deben de negar el actuar para evitarse problemas. Y segundo, lo que hacemos es cómo encaminar ante la detección de un problema, dónde deben de encaminar a esas personas para que sean atendidos o para que alguien les facilite el tratamiento correspondiente. Así, aprenden a diferenciar unas heridas de otras, los síntomas más visibles de una enfermedad respecto a otras, etc. Fundamentos básicos que ayudan a mejorar la calidad y la seguridad en su trabajo. El 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería, una jornada en la que CECOBA ha vuelto a reivindicar mayor protagonismo de estos profesionales en los puestos de gestión. Además, CECOBA ha recordado, una vez más, que este colectivo continúa trabajando con responsabilidad y solvencia a pesar de los ajustes económicos. Este año, el lema de la jornada dedicada a la enfermería ha sido una fuerza para el cambio, un recurso vital para la salud. Las entidades colegiales de enfermería de la Comunidad Valenciana reclamaron a la Administración Pública una verdadera voluntad política para apostar por una mayor inversión económica en el sistema sanitario, con una visión preventivista, mediante una apuesta por la educación para la salud y un modelo de autocuidados para hacer frente al resto de la atención a la cronicidad. Del mismo modo, expresaron la preocupación del colectivo enfermero ante el constante y grave deterioro de la situación de empleabilidad de la enfermería en la Comunidad Valenciana, debido a la crisis económica y los duros recortes en el ámbito sanitario y también a la desajustada oferta de plazas para cursar enfermería en las universidades. Por su parte, el Sindicato de Enfermería Sarche inició una campaña para acercar la labor de enfermería a los ciudadanos. Se van a hacer talleres sanitarios, se va a hacer un acercamiento de la enfermería a la sociedad, del cuidado por la salud, también se va a continuar con esa iniciativa tan bonita que tenemos de ver a la enfermera, que es el acercamiento de la enfermería a los escolares. La enfermera cada día está más formada y que la enfermera cada día se mueve más, tiene más inquietudes, el tema de investigación vamos entrando ahí ya poquito a poquito y yo creo que sí, que la gente poco a poco nos ve de una manera diferente. En el Hospital La Fe de Valencia, el Día Internacional de la Enfermería, se celebraba con dos conferencias en las que se abordaban, por un lado, el profesionalismo enfermero y por otro, el colectivo como un recurso vital para la salud y una fuerza para el cambio. Hemos avanzado mucho en los últimos tiempos, pero necesitamos más, necesitamos reforzar ese profesionalismo del que hablábamos antes para avanzar, hacernos más visibles y dejar de cuestionarnos ya si somos profesionales y no profesionales. Las enfermeras muchas veces no podemos contribuir a la curación porque cada vez hay más enfermos crónicos, pero lo que sí es seguro es que podemos cambiar la situación del paciente para que esa situación de salud, sea la que sea, sea mejor. Nada relacionado con las enfermeras puede ser ahorrado, al revés, deben ser promovidas porque son precisamente lo que da una asistencia más completa y con menor dinero. Enfermería Iniciado en Alicante, un programa para la educación y el autocuidado de pacientes con diabetes. Esta es una de las noticias que incluimos en los breves de esta semana. Más de 100 diabéticos reciben educación sobre el autocuidado en el Centro de Salud Campo Amor de Alicante. Todos los pacientes diabéticos nuevos son detectados en la consulta por una enfermera y pasan a formar parte del programa que está estructurado en tres sesiones individuales y otras seis grupales. El Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana y el Valencia Club de Fútbol han atraído, desde que se inició su colaboración en 2001, han atraído más de 1.800 nuevos donantes. Los hospitales de la Comunidad necesitan cada día la donación de sangre solidaria de 700 personas para cubrir las necesidades de los pacientes. El Hospital General Universitario de Castellón, gracias al proyecto Campeones, ha conseguido ampliar el proceso de humanización de las estancias de la UCI neonatal y pediátrica. El objetivo es hacer más agradable la estancia de los niños ingresados en los hospitales. Dermatología del Hospital Clínico ha incorporado un nuevo equipo para la detección precoz de melanomas. Se trata de una videocámara de alta definición que permite fotografiar y hacer un mapa de los lunares de cada paciente y almacenarlos para hacer un seguimiento de la evolución de los mismos. Aquí ponemos punto y final a este recorrido por las noticias y la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunidad Valenciana. Nos despedimos con esta veraniega estampa desde una de las playas de Alicante. Ya sabéis que las noticias vuelven el próximo viernes a la una y media. Os espero. Adiós. ¡Suscríbete al canal!